A diario millones de personas realizan apuestas deportivas, pero a pesar de su popularidad solamente un muy pequeño porcentaje de todas esas personas son capaces de ganar. Y es más, podemos pensar que ese pequeño porcentaje de personas ganarán mucho, pero te voy a contar algo muy curioso. Muchos cuando empezamos a apostar lo que buscamos es sacarnos ese extra mensual. Pues bien, según la DGOJ, que es la Dirección General de Ordenación del Juego, solamente un 1% de todos los jugadores son capaces de ganar más de 3.000 euros al año, lo que sería únicamente unos 250 euros al mes. Así que como ves, no es tan fácil ni siquiera el poder ganar solo ese extra mensual. Pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir y por eso en este vídeo te quiero hablar de los 3 errores que veo que más se repiten o que más repiten el 99% de estas personas que pierden para que si tú eres una de ellas puedas pasar a ser parte del 1% o incluso pasarte a ser parte de ese 0,1% o 0,01% que es capaz no solo de ganar, sino que de ganar grandes cantidades y cantidades realmente importantes. El primer error del que te quiero hablar y donde muchos deberíamos poner mucha atención es en la gestión del riesgo y del dinero. En este punto podríamos hablar mucho rato, pero te quiero explicar lo que me parece más importante y donde creo que están los errores más flagrantes y más fáciles de corregir a la vez que hacen que mucha gente pierda cuando, corrigiéndolos muy fácilmente, podrían empezar a ganar. El más evidente para mí es el de la gestión del bank. Mucha gente ni siquiera sabe lo que es el bank, el bankroll o ni siquiera lo tiene establecido. Pues bien, en este vídeo quiero que te quede muy claro. Tener un bank establecido es fundamental. Si no lo tienes, nunca vas a ganar a largo plazo. El bank se define como la cantidad de dinero que tenemos asignada para invertir en las apuestas deportivas. Pueden ser 50 euros, 100, 1000 o 10.000. Me da igual, pero tenemos que tener clara esa cantidad. Porque lo que vamos a hacer es apostar pequeñas cantidades de todo ese dinero que tenemos para poder tener así una correcta gestión del dinero y del riesgo. ¿Cuál es el error que más se comete en este punto? Pues que normalmente cuando empezamos lo que hacemos es meter en la casa de apuestas 20, 30 o 50 euros y empezamos a jugar con eso. E intentamos con eso llegar a ganar 100, 200, 300 o incluso llegar a 1000 euros. Y evidentemente para intentar llegar a esas cantidades tenemos que invertir y apostar una cantidad muy grande de esa cantidad que hemos invertido. Por ejemplo, si ponemos 30 euros es frecuente que veamos que se apuestan 5 o 10 euros. Y con esa cantidad de dinero, con ese riesgo que asumimos es muy normal y las probabilidades de que te pasen son muy altas de que acabes perdiendo todo tu dinero porque acabes teniendo una racha de 4, 5 o 6 rojos consecutivos. Así que como digo lo que tienes que hacer es establecer un bank que sea lo suficientemente grande, puedes tener ese dinero en una casa de apuestas, en varias casas de apuestas o incluso en varias casas de apuestas y también en el banco o en tu cuenta de Paypal o en cualquier billetera digital. Pero es importante que conozcas esa cantidad y una vez tienes esa cantidad gestionas tu dinero de manera correcta apostando cantidades del 0,5%, 1%, 2% o similares. Pero cantidades pequeñas que te permitan que si pasas por una mala racha puedas posteriormente recuperarte sin perderlo todo. Y este es el error como principal que veo que más se repite y con el que muy fácilmente corrigiéndolo realmente estableciendo tu bank y apostando pequeñas cantidades podrías solucionar. Pero hay dos más que te quiero comentar que también veo que se repiten mucho y que creo que es importante comentarlos para que seáis conscientes y si los cometéis que sepáis que lo estáis haciendo y que lo podéis solucionar. El primero sería la sobreconfianza que tenemos a veces cuando empezamos a seguir una estrategia, un tipster o un método y empezamos ganando. Cuando pasa esto muchas veces creemos que esa dinámica, esa buena racha que hemos tenido en un inicio va a prolongarse hasta el infinito. Y esto provoca que aumentemos nuestro riesgo y apostemos una mayor cantidad de la que deberíamos apostar. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega una mala racha, como hemos dicho antes, el bank no lo soporta y perdemos todo el dinero o perdemos una gran cantidad. Y esto nos lleva a creer que el método o la estrategia que estamos siguiendo no es correcta, pero realmente el método puede ser correcto, pero el problema está siendo tu gestión del dinero. Así que aquí es importante resaltar que cuando empezamos con una estrategia o un nuevo método, al inicio, tanto si empezamos con una buena racha como con una mala racha, tenemos que ser conscientes que solo el inicio, que eso no determina nada, que lo que va a determinar si vamos a acabar ganando dinero a largo plazo o no, va a ser hacer muchas apuestas y ver cuando tengamos un volumen mucho más grande. Y otro error muy común también es el hecho de perseguir pérdidas. Cuando empezamos a apostar es frecuente pensar que para ganar tenemos que acertar mucho y por lo tanto cuando fallamos intentamos rápidamente intentar acertar para recuperar lo que hemos perdido. Cuando la realidad es que acertar o fallar es solamente una parte del juego, lo importante es que apostemos con valor y que vayamos a largo plazo. Si siempre estamos buscando el acierto, intentando siempre recuperar lo que hemos perdido previamente, hace poco, eso va a provocar que tomemos decisiones impulsivas y que por lo tanto tomemos decisiones que no son las correctas. Y aunque intentemos acertar mucho y muy rápido, únicamente vamos a conseguir perder más y más. Muy importante que seáis conscientes de que si estáis intentando recuperar una pérdida no hagáis ninguna apuesta más. Es mucho mejor y lo correcto de hecho seguir una estrategia y de esa forma cuando hacemos una apuesta nos olvidamos y se acierta o se gane simplemente ya está hecha. Es una apuesta más dentro del método y tenemos que seguir con las siguientes pero no tenemos que nunca mirar atrás y si fallamos intentar recuperar una pérdida. Eso es un error muy repetido y que únicamente nos lleva a perder. El segundo error más frecuente y que más veo que se repite donde más tenemos que poner el foco si todavía no estamos ganando es en la psicología y los factores emocionales. Muchas veces se pasa desapercibido este factor ya que pensamos que si tenemos un método que es bueno, una estrategia que es buena, un tipster que es ganador, simplemente siguiendo sus apuestas ya vamos a ganar. Pero muchas veces realmente donde tenemos que poner el foco y donde tenemos que corregir cosas es las acciones que provocan en nosotros el hecho de sentir una emoción o sentir un impulso que está provocado porque mentalmente no estamos preparados para pasar por diferentes circunstancias. Así que en este punto te quiero comentar cuatro errores o cuatro puntos que me parecen muy importantes destacar para que como te decía antes, si al escucharlo te haces consciente de que cometes ese error va a ser mucho más fácil que consigas corregirlo que al final es el propósito de este vídeo. Como digo son cuatro los que te quiero comentar que me parecen más importantes y el primero es lo que yo denomino o yo llamo la falacia del apostador. Esta básicamente sería la creencia errónea que tenemos algunos apostadores al principio en la que creemos que los eventos cercanos y pasados que han sucedido afectan en los eventos que van a pasar ahora o que pasarán en el futuro. Por ejemplo cuando tenemos una mala racha y fallamos cinco apuestas consecutivas es normal que pensemos que la sexta apuesta, la siguiente que vamos a hacer la tenemos que acertar. Porque sí, porque hemos fallado cinco consecutivas y la siguiente tiene que ser un acierto. Y esto nos lleva a tomar decisiones impulsivas que no son objetivas. ¿Qué pasa? Que muchas veces puede pasar que fallemos seis apuestas consecutivas o incluso que fallemos muchas más. Al final estos son probabilidades y puedes fallar cinco, fallar diez o fallar veinte consecutivas. Evidentemente cuanto mayor es el número y en función también de las apuestas que hagas pues mayor o menor será la probabilidad. Pero es una probabilidad que existe, no existe ninguna ley en el mundo que diga que si aciertas o que si fallas cinco consecutivas o que fallas diez, la siguiente va a ser un acierto y eso es algo que tenemos en nuestra cabeza muchas veces sin llegar a ser conscientes de ellos y esto nos lleva como digo a tomar decisiones de apuestas que no son correctas y que es muy importante que seas consciente de ello y como os decía antes, si has fallado una apuesta anteriormente, olvídala, no te preocupes, sigue con tu estrategia y que lo que marque tu siguiente apuesta sea esa estrategia, ese método que estás siguiendo, no el hecho de si has acertado o has fallado una apuesta anteriormente. El siguiente sería el sesgo de confirmación, que es algo que nos sucede cuando nosotros mismos estamos analizando y buscando una siguiente apuesta. Esto básicamente lo que provoca es que cuando, por ejemplo, intentamos, queremos apostar a un equipo favorito, pues busquemos información para confirmar que realmente ese análisis que hemos hecho es correcto y buscamos información que confirma lo que hemos dicho. Es decir, si vamos a apostar a un equipo favorito, buscaremos información y nos quedaremos con la información que nos dice que el equipo favorito debe ganar porque es el que está arriba en la table, juega contra el último, porque tiene un equipo con una mejor plantilla, porque tiene un presupuesto mucho más amplio, este tipo de argumentos que se escuchan mucho y que realmente, pues muchas veces no tienen ningún tipo de sentido hablar de ellos porque esta información ya la tiene la casa, pero eso es algo que comentaremos más adelante. En cualquier caso, el sesgo de confirmación lo que nos dice es esto, que buscamos información que confirma lo que ya sabemos y que por lo tanto nos hace como decir, ah, vale, sí, es cierto lo que creía, este análisis es correcto porque lo que estoy leyendo me lo confirma, cuando realmente lo que estamos haciendo es leer siempre información de una misma cara de la moneda y lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y buscar información que sea contraria, que sea diferente la opinión a la nuestra, a la que tenemos actualmente y de esa forma tenemos una opinión mucho más amplia, mejor formada y en ese caso, en ese momento sí que tendremos la información seguramente mucho más correcta para determinar si la siguiente apuesta que vamos a hacer realmente es objetiva y si realmente la tenemos que hacer o no. El siguiente error que se comete mucho, sobre todo cuando estamos empezando, es el hecho de tener miedo a las pérdidas, aversión al riesgo y esto se ve reflejado muy claramente en una cosa que repetimos prácticamente todos cuando empezamos y es que apostamos constantemente a cuotas bajas, buscamos todo el rato buscar apostar en cuotas que sean bajas, ¿por qué? porque las cuotas bajas son las que tienen mayor probabilidad de suceder y esto lo hacemos aunque no lo pensemos, aunque no seamos conscientes de ello porque buscamos constantemente el acierto, queremos acertar, acertar, acertar y nos da mucho miedo el hecho de perder y de fallar una apuesta. Esto lo que provoca es que muchas veces no hagamos apuestas que realmente tienen valor porque muchas veces, por ejemplo, buscamos apuestas que estén por encima de 1,50, de entre 1,80 y cuota 2 y si se mueve de ahí ya es como que no apostamos cuando realmente tenemos que ser conscientes de que una apuesta con valor puede tener cualquier tipo de cuota, es decir, una apuesta con valor puede ser encontrarte la cuota 1,20 y te la puedes encontrar también a cuota 10 y lo que va a hacer que ganes no es que siempre apuestes a las cuotas más bajas o a las cuotas más altas, va a ser una combinación de todo, que apuestes siempre con valor e independientemente de la cuota. Y por último, en esta parte de psicología y factores emocionales, no lo quería despedir sin hablar de la emoción del juego, que es algo natural, es algo humano que todos sentimos cuando apostamos y de hecho muchos entramos en este sector por esa emoción, por el hecho de que nos gusta el deporte y queremos vivir los partidos, los eventos deportivos con más emoción. Esto es algo totalmente normal y que no pasa nada, es humano como digo y es normal que te suceda. Aquí lo importante es que tienes que tener claro, tienes que ser consciente tú si lo que quieres es ganar o lo que quieres es entretenerte. Si quieres entretenerte, no pasa nada, haz apuestas por impulso y ya está. Pero si quieres ganar, tienes que seguir una estrategia o varias estrategias que sean muy claras y no salirte de la raya. ¿Puedes hacer ambas opciones? Lo puedes hacer, pero en este caso va a ser mucho más complicado y va a ser mucho más sencillo que mezcles las apuestas. Así que si haces eso, lo que tienes que hacer sí o sí es tener un Excel donde tengas registrado todas las apuestas y detallando qué apuesta es de cada estrategia y qué apuesta es por impulso o por emoción o por ver el partido con más interés y más emoción. Pero diferenciarlo muy bien si estás haciendo ambas cosas y si no, simplemente haz apuestas por entretenimiento o haz apuestas siguiendo estrategias para ganar. Pero muy importante ser consciente de este punto y diferenciar ambos tipos de apuestas. Y por último, el tercer error que veo más repetido es a la hora de analizar e investigar las apuestas que vamos a hacer. En este punto yo creo que una de las cosas que más veo repetidas en todo el mundo es el hecho de que muchos buscamos apostar simplemente basándonos en estadística. Y no está mal, pero pensad que esas estadísticas en las que nos estamos basando para hacer una apuesta son estadísticas que en la mayoría de casos hemos encontrado en páginas gratuitas. O incluso aunque sean en páginas de pago, me da igual. Son estadísticas que de forma más o menos clara y fácil se puede acceder y cualquiera puede tenerlas a mano. ¿Realmente crees que esas estadísticas que estás manejando no las va a tener la casa de apuestas? Piénsalo. O sea, realmente apostar únicamente con esa información no tiene ningún sentido. Estás apostando en algo que la casa de apuestas ya sabe. Y por lo tanto, es muy frecuente que en la mayoría de estos casos estés apostando sin valor. Y por lo tanto, si haces esto, a largo plazo no vas a ganar porque estás apostando sin valor y estás apostando en cuotas que ya tienen reflejada, ya tienen marcada ese argumento que te estás montando en base a estadística. Luego también otro error que veo que se repite mucho es el hecho de basar nuestras apuestas en información o en rumores que realmente no tenemos claros si son reales o no o ni siquiera si son suficientes como para hacer la apuesta. A veces escuchamos a un periodista que da una noticia o escuchamos o leemos en un periódico alguna noticia o simplemente estamos viendo un partido en directo y el comentarista dice algo y esa información nos lleva a hacer una apuesta cuando realmente esa información es solamente una parte de todo lo que debería ser el argumento de una apuesta. En general, todo lo que envuelve al hecho de estudiar, analizar estadísticas y buscar apuestas por nuestra cuenta está muy bien, es muy entretenido, pero ya os he comentado más de una vez mi opinión. Creo que es mucho más sencillo y mucho más práctico simplemente buscar un tipster, una herramienta o un método que sea apto para nosotros que podamos seguir el mayor número de apuestas que lance esa estrategia y olvidarnos de analizar, de perder el tiempo en buscar estadísticas, noticias, atentos a la última hora. Creo que eso es algo que puede que ciertas personas sí que tengan una vida para ello y que les vaya bien hacerlo, pero desde mi punto de vista creo que lo más práctico es hacer lo contrario, simplemente aprovechar de esas personas, pagarles el dinero que piden por el trabajo que realizan y tú dedicar el tiempo a otras cosas. Y si en el futuro, cuando hayas seguido a mucha gente, tienes claro cómo lo hacen, pues puedes hacerlo por tu cuenta, pero de primeras iniciar únicamente las apuestas deportivas intentando tú por tu cuenta hacer ese tipo de análisis y buscar apuestas de valor, te aseguro que en la mayoría de los casos va a acabar mal y no vas a ser capaz de ganar. Y antes de acabar quería comentar un cuarto punto o cuarto error que es muy breve, pero creo que también es importante. Por un lado, este punto incluiría el hecho de que creo que es importante que evitéis las trampas que nos ponen las casas de apuestas, trampas como por ejemplo que las aplicaciones y las páginas están específicamente diseñadas para que cuando entres vayas directo a realizar una apuesta o que sientas el impulso de realizar alguna apuesta. ¿Esto cómo lo hacen? Pues por ejemplo poniéndote en pantalla siempre los primeros partidos, los destacados, los que llaman más la atención. Evidentemente, si entras en una casa de apuestas y ves ciertas cuotas, pues ya te entra la curiosidad, ves las cuotas y es muy probable que acabes apostando. Así que una cosa que te recomendaría es que únicamente entres en las casas de apuestas para que tengas clara la apuesta que vas a hacer. Y esto evidentemente sucede cuando estás dentro de la casa de apuestas, pero estando fuera también te puede pasar que te veas atraído a entrar. Esto cuando en España había publicidad o en países en los que actualmente tenéis publicidad se ve mucho que la publicidad claramente te incita a entrar en la casa de apuestas y apostar y muchas veces van a ese instinto que estábamos comentando antes. No es instinto que tenemos como humanos de querer ver esa adrenalina, querer el partido con más emoción, querer ver el partido más entretenido y esa emoción la intentan utilizar en la publicidad para llamarte y que entres y que hagas las apuestas. En España, por ejemplo, que es un país donde ahora mismo la publicidad está muy limitada a un horario, una cosa que utilizan mucho es el hecho de lo que conocemos como vendehumos. Esta gente al final está pagada por la casa de apuestas porque por cada persona que entra le dan una cantidad de dinero, esa afiliación, y la afiliación en general yo creo que no está mal, pero en este caso evidentemente lo hacen engañando, lo hacen intentando venderte, que ganar las apuestas deportivas es algo fácil, que es sencillo, que se puede conseguir con muy poco esfuerzo, que lo puede conseguir cualquiera, que puedes pasar de empezar con 50 euros a pasar a vivir de las apuestas deportivas fácilmente. Entonces todo esto, todo este circo que hay montado, simplemente es una herramienta más de la casa de apuestas para que vayas allí y que acabes perdiendo todo tu dinero. Así que como conclusión del vídeo es que quiero que seas consciente de todos estos errores que te he comentado, que los identifiques, que si no los conocías sepas que existen, que sepas identificar a partir de ahora si los estás cometiendo para que si es así, pues al menos te va a ser mucho más sencillo el hecho de intentar solucionarlos. Así que espero que te haya ayudado, en la descripción tienes diferentes enlaces que te pueden interesar, mis redes sociales, los servicios que actualmente estoy ofreciendo y como digo, poniéndote nada más. Espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.